¿Cuál es el número importante que tenemos de pacientes con la patología de VIH en este momento en Fuerzas Militares y Policía? Nosotros, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, COPRECOS Colombia, el Programa de Prevención del VIH del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nosotros, igualmente la Liga Nacional de Lucha contra el SIDA, nos hemos unido en un esfuerzo para mejorar el talento humano, capacitarlo y entrenarlo para manejar esta patología. COPRECOS se encarga de asesorar al Ministro de Defensa y a los Comandantes de Fuerza en la prevención y manejo de la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos y específicamente el tema de prevención y atención de las personas que viven con VIH. Igualmente manejar la familia desde el entorno psicosocial, del manejo, digamos, de educación, de cultura, de la patología, e igualmente con un apoyo psicológico y de trabajo social que es muy importante para que toda la familia y el entorno que rodea, el entorno de apoyo que rodea a este paciente realmente lo ayude a manejar la patología. De esa manera, una de las grandes barreras que se identifica es el estigma y la discriminación, porque las personas que están en mayor riesgo de tener la infección, que son las poblaciones claves, muchas veces se sienten estigmatizados, discriminados y prefieren no hacerse la prueba o una vez saben su diagnóstico, prefieren no estar en tratamiento por temor a ser humillados. La idea es preparar a los profesionales de la salud para que tengamos actitudes de acogida, de respeto, de aceptación a todas las personas sin distingo de orientación, de identidad de género, de raza, de ningún tipo de distinto. Y para eso es este taller, la idea es replicarlo con las personas que entrenemos en todo el país.